... Seguimos en nuestras raíces, en la ciudad de Chacabuco se llevó a cabo una jornada de capacitación sobre el tema de malezas organizada por la regional de Aprecid, un tema que realmente preocupa y ocupa al productor agropecuario. Sobre este tema estuvimos hablando con el ingeniero Santiago Barberis. El tema es el tema malezas, estamos en una zona, Chacabuco es una zona que no tiene una gran cantidad de malezas resistentes y creo que los organizadores están tratando de hacer eso, de tratar de buscar en una zona donde todavía la maleza no es tan complicada, pero que hay una amenaza importante de malezas que están viniendo tanto del norte como del oeste, tratar de ver cómo puede ser el manejo para hacer un control adecuado de esas malezas que puedan llegar a venir. En principio a mí lo que voy a presentar es herramientas que están aparte de los herbicidas, va a haber varias presentaciones en las cuales se va a trabajar mucho sobre los herbicidas, posicionamiento, pero queríamos hacer fuerza también y presentar todas las herramientas que son fuera del control químico, que serían el doble cultivo, tratar de que el barbecho, ese tiempo que está el campo sin cultivo y que está expuesto a que las malezas puedan crecer, tratar de cubrirlo y eso se logra con intensidad. Entonces, tratar de hacer dobles cultivos como puede ser un trigo soja, una cebada soja o cultivos como arveja y después un maíz, pero tratar de tener la mayor cantidad de tiempo el suelo cubierto para que las malezas tengan competencia de cultivos y no puedan tener un desarrollo tan importante. También la idea es presentar los cultivos de cobertura, son cultivos que se matan, no sirven para cosecha y su objetivo es tratar de cubrir el suelo para darle vida al suelo durante ese tiempo donde no están los cultivos de cosecha y mejoran el control de las malezas. Ahí es donde también hay una herramienta muy interesante para trabajar y vamos a hacer la presentación. Y el otro punto dentro de la parte del control químico es tratar de trabajar en lo que se puede denominar la primera vez. La primera vez que tenemos que luchar contra una maleza que es resistente y que requiere de un manejo totalmente diferente al que nosotros veníamos haciendo. En todos, en todas las zonas nos está pasando lo mismo. Cuando llega eso, a nosotros nos parece que no nos va a pasar, que no va a llegar y ese año llega. Lo que antes era una... el año pasado fue una plantita en la cabecera o una línea que quedó de algunas malezas que nos parecieron que habían quedado porque el aplicador no funcionó o porque había sido un lugar donde fue esquivado. Esas plantas generan una cantidad de malezas y un problema el año siguiente que si no tomamos las herramientas necesarias se transforma realmente en un problema muy difícil. Al año siguiente lo solucionamos. Ya sabemos cómo funciona. Entonces el tema es en estas zonas donde estamos, donde no hay todavía grandes problemas, tratar de alertar y ver qué cosas se pueden hacer para que esa primera vez no sea tan importante. ¿Cómo logran las malezas recorrer distancias para arraigarse en diferentes zonas? La maleza lo que vemos es... las distancias más grandes las recorre con la maquinaria. La maquinaria, los camiones, todo lo que sea... todo lo que pueda moverse varios kilómetros y esté contaminado con semillas de maleza, eso es lo que nos mueve más rápido. Dentro de un campo lo hacen también las maquinarias, las cosechadoras son las que más... las que más movimiento tienen y después internamente también hay un gran efecto. Por ejemplo, en Yuyo Colorado es muy importante el movimiento que hacen los pájaros. Los pájaros realmente pasan de un lote a otro, a veces dicen yo acá no tuve nunca y es cierto. O cruza un alambre o un hilo de luz por una parte del lote y van a ver que esa parte es donde avanza el Yuyo Colorado. Pájaros que están en lotes que tienen pasan a los lotes y van contaminando a los lotes que no tienen. Así también puede ser, lo vemos en muchos lugares, el tema del viento. Así pasó con Rama Negra, que voló con el viento, tiene una semilla muy liviana y tiene una capacidad de volar enorme, contaminó con viento. Pueden ser también, como nos está pasando en muchos lugares, norte de Buenos Aires, en Entre Ríos, con el agua, inundaciones, el agua va moviendo esas semillas y va contaminando, así que hay muchas formas. Y lo que vemos es que siempre el primer avance es muy chiquito, son pocas plantas. Y el año siguiente o el otro es donde realmente el problema explota. Pero vemos que está pasando en todos lados. ¿Hay algún método para controlar las malezas? La maleza se puede controlar, no es que va a desaparecer, la podemos controlar. Pero creo que en la presentación que vamos a hacer, la primer frase que voy a decir es, nosotros somos responsables de las malezas que tenemos. Y considero que es así, nosotros somos los responsables, dependiendo de la historia que tienen los lotes, dependiendo del manejo que nosotros hicimos, dependiendo del conocimiento que teníamos, de la plata que pusimos, de la posibilidad económica que tuvimos, de todo eso depende las malezas que tenemos. Pero campos bien manejados no tienen problema de maleza. Y campos mal manejados en muy poquito tiempo pueden contaminarse de maleza de una forma increíble. La rotación de cultivos en los lotes, ¿qué papel juega en estos casos sobre malezas? Y la rotación tiene un papel enorme en lo que es esa primera vez, por ejemplo. Muchas veces nosotros vemos que los problemas en los campos aparecen en aquellos campos que tienen más monocultivo que en otros. ¿Por qué? Porque cuando trabajamos con muchos cultivos, y hacemos cultivos de invierno, cultivos de verano, hacemos gramiñas, hacemos leguminosas, lo que tenemos es una gran cantidad de herbicidas, cada uno con su modo de acción, cada uno en una forma y en un momento diferente, entonces hace que cada maleza que esté en el campo sea atacada con distintos modos de acción, en distintos momentos, con distintas dosis, y eso hace que la resistencia a las malezas o la posibilidad de que aparezca algún evento raro, es mucho menos probable que lo que pasa en un lugar donde se hace un monocultivo, en donde siempre se aplica uno o dos herbicidas. Estas malezas se hacen resistentes a las herbicidas, ¿por qué? La resistencia se logra por eso, ¿no? Cuanto más presión les vamos, la resistencia a un herbicida en una maleza se logra, cuanto mayor presión se le ejerce con un solo herbicida o un solo modo de acción en una secuencia de años alta, y bueno, lo que se logra es que ese herbicida no sirva más, se logra la resistencia. Y si nosotros pudiéramos rotar modos de acción, no sería tan rápida esa resistencia, ¿no?